Hola mis amores, el signo de Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Les habla Nairi de Nairi Tarot para hacerle su tirada semanal, aunque la fecha y el tiempo no es importante. Cuando sea que esta lectura llegue a ti, si sientes que el título te llama la atención y el mensaje te resuena, pues tómalo como tuyo, que hay un mensaje para ti y ha llegado en el momento que tus guías espirituales han querido que llegue. Les recuerdo Capricornio, que esto es una lectura general y es imposible que les pegue a todos los Capricornios que están allá afuera, así que por favor toma esa parte de la lectura que te pegue y el resto, simplemente déjala ir. Te invito también a que veas las lecturas del resto de los signos en tu carta astral, tu signo lunar, ascendente y Venus. Vamos a ver qué tenemos para ti. Vemos que alguno de ustedes, y déjeme aclarar que yo siempre intento sacar la energía de Capricornio, pero a veces se interpone otra energía, pero también puede ser espejo. O sea que tú puedes ser Capricornio, mirar esta lectura y decir esto le pega más a la otra persona, o si eres un cross watcher o espía para Capricornio, tal vez tú sientas que, déjame enderezar acá, tal vez tú sientas que esta lectura le pegue más a la otra persona que a ti, ¿ok? Bueno, comienzo por decir que aquí tengo el número 3, el 6, el 39 y el 13. Entre dos mundos, no es para ti, nueva vida y la encrucijada. Algunos de los Capricornios pueden que estén entre dos personas. Están entre dos personas y tienen duda porque sienten que una de estas personas simplemente no es para ustedes. Y quieren una nueva vida. O sea, pueden que en la relación donde ustedes estén, se estén dando cuenta de que esta persona no es para ustedes y quieran una nueva vida. Pero todavía tienen duda porque no saben si lo van a poder o no. Porque aquí, para algunos de ustedes posiblemente tengan que hacer cambios para ir hasta esa otra persona. Puede ser viajes, moverse, mudada. Hay varias decisiones, varios caminos que ustedes tienen que tomar aquí. Ustedes están despertando ahora a esta idea de que en realidad hay algo más para ustedes. Y lo que ustedes hasta ahora han creído que era lo que era, para ustedes no lo es. Aquí estoy viendo que si no estamos hablando de un amor o de una persona, simplemente puede ser que ustedes estén aquí en una etapa donde ustedes están viendo una nueva oportunidad. Están saliendo de un momento oscuro en su vida. Se están despertando. Para algunos de ustedes pueden que estén pasando su despertar espiritual donde se están dando cuenta de muchas cosas. Ven que está haciendo la oscuridad y está yendo hasta la claridad. Esto puede ser, por ejemplo, que ustedes antes veían cierta manera de vivir la vida como normal. Veían ciertas personas en su vida como sus personas, pero están despertándose. Y aquí está poniéndose, este Flamingo tiene una corona. Están considerando alejarse de una situación o de una persona para ir, ok. Si estamos hablando de una situación, están considerando alejarse de esa situación para ir hacia otra situación que ustedes sienten que sí es para ustedes. Ustedes quieren una nueva vida. Ustedes quieren transformar su vida. Quieren sentirse en paz. Quieren sentirse felices. Quieren sentirse que lo que hacen vale. Vale la pena. Porque algunos de ustedes a lo mejor se esfuerzan demasiado por alguien o en un trabajo o en una... Y sienten como que no saca frutos. Como que no son... Si es una relación, por ejemplo, no les reconocen lo que hacen. Puede ser familiares, no tiene que ser relación amorosa. Puede ser incluso en un centro de trabajo que a lo mejor ustedes trabajen mucho, pongan el esfuerzo, pero no le reconocen. O puede ser usted mismo en su vida en general que ustedes sienten que lo que están haciendo simplemente no les llena lo suficiente para mantenerse allí. Y quieren cambiar eso. Se están dando cuenta que eso definitivamente no es para ustedes. Y quieren ir hacia algo más. Quieren cambiar la vida. Ustedes quieren sentir el placer de la vida. Quieren sentirse felices. Quieren levantarse y decir... Sentirse emocionados por decir, hoy voy a hacer esto. Hoy voy a este trabajo. Hoy voy a trabajar. O ver la persona que tienen al lado y sentirse felices de tener esa persona al lado. O lo que sea que ustedes hagan. Ustedes quieren... O sea, ustedes quieren vivir la vida con emoción. Quieren tener ese sentimiento de... No sé la palabra que estoy buscando, pero me habla de eso. Pero todavía ustedes acá están pensando cómo hacerlo, cómo lograrlo. Están todavía en el medio. Están en el medio entre su vida pasada y su vida nueva. O sea, ustedes están dejando atrás quien ustedes creían ser para ir a quienes ustedes en realidad son. Están liberando su alma. Y cuando eso sucede, viene la felicidad. Pero esto es algo que cuesta trabajo. Porque los cambios cuestan trabajo. Sobre todo si hemos vivido una vida entera adaptados a ciertas situaciones. A ciertas programaciones. O a creernos a lo mejor que una relación es de cierta manera. Y nos estamos dando cuenta. Pues no. Hay algo más para mí allá afuera. No tengo que estar aguantando esto. No tengo que estar con una persona que no me considera. Que no me valora. Que me maltrata. No tengo que estar rodeado de amistades o familiares. O personas que me utilizan. Que no me respetan. O que yo trabajo y trabajo y trabajo. Pero alrededor nadie hace por mí. No tengo que estar en un centro de trabajo. Donde en realidad yo me siento incómodo. Incómoda. Donde soy yo quien pone todo el esfuerzo. Todo el sentimiento. Y las otras personas como que viven relajadas. Acostándose a mis hombros. Entonces ustedes están en esta decisión. Se están despertando. Se están dando cuenta de muchas cosas. Y están preparándose para una vida. O es lo que quieren hacer. Siempre les recuerdo que esto puede ser espejo. O sea, esto puede ser la persona con que Capricornio está conectando. Tú sabrás. Y también les recuerdo una vez más que no les puede pegar a todos los Capricornios. Así que si no es para ti. Simplemente no es para ti. Ustedes sienten aquí que algunas personas en su vida. Como que han estado jugando juegos con ustedes. O ustedes se la han pasado jugando juegos con las personas. Porque aquí hay un tablero de ajedrez. Y abajo hay una mano que está balanceándose el tablero de ajedrez. Y es no es para ti. Y hay una galletita de esa china. Donde tú abres. Y adentro hay un mensaje de suerte. Supuestamente yo no creo en la suerte. Entonces aquí me está hablando de que algunos de ustedes han estado rodeados con personas. Que ustedes sienten que han estado jugando. O ustedes se han pasado toda su vida entera jugando con este juego de ajedrez. O sea, siendo analíticos. Y como que ya ustedes se han cansado de eso. Se han dado cuenta que esto en realidad es lo que les agota. Porque al final viven relaciones superficiales donde no hay felicidad. O la persona que ustedes han conectado toda su vida. Han sido personas que ustedes sienten que han estado jugando juegos. Y no estamos hablando solamente de amor. Estamos hablando de todo. Amistades, familias, compañeros de trabajo. Voy a repetir que yo aquí me estoy refiriendo a un contexto en general. En su vida en general. Para algunos de ustedes puede ser cierta situación. O sea, un matrimonio, un trabajo. Pero para otros puede ser más de una. O puede ser incluso todas las que estoy mencionando. Porque estoy sintiendo acá un cambio de vida generalizado. No solamente en relaciones. Sino en todo. Como que Capricornio se está despertando y está diciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Estoy cansado o cansada de estar jugando ajedrez? En mi vida. De estar con esa galletita allí. China, a ver qué es lo que trae adentro. Conozco una persona. Y es como que vamos a ver qué trae adentro. Que vamos a jugar un juego de ajedrez. Para ver quién gana. Quién hace jaque mate. O quién gana acá. Y ya me estoy agotando de esto. Es como que eso es agotante. Entonces ustedes están diciendo. Se están despertando a esto. Están diciendo. No, yo quiero algo más. Yo quiero algo más. Algo que en realidad me llene. Me haga feliz. Mira, la carta de Playfones. Ustedes quieren alivianar sus energías. Ustedes quieren dejar esos momentos de tensión. De constantes juegos mentales. De constante. A lo mejor incluso usar una máscara. Para que no le lastimen. O sea, ustedes quieren dejar todo eso. Ustedes quieren liberar su alma. Ustedes quieren alivianar su alma. Ustedes quieren regresar a los tiempos. Donde ustedes a lo mejor se reían. Veían las cosas con un poquitico más de positivismo. Donde a lo mejor aquí hay dos personas con un columpio. A lo mejor contactar otra vez con amistades. O esa etapa donde ustedes podían ser libres. No tenían tantas responsabilidades. Entonces, definitivamente se quieren liberar. Se quieren liberar. Sí. Ustedes quieren liberarse de algo. Y sigo repitiendo lo mismo. Y perdónenme. Pero es que las cartas me siguen mostrando. Liberarse de un matrimonio que no funciona. Liberarse de amistades familiares o situaciones que no funcionan. Liberarse de un centro de trabajo o una carrera que no les hace para nada feliz. Liberarse de cargas. Liberarse de preocupaciones. Liberarse de tensiones. Liberarse de estrés. Ustedes quieren liberarse. Quieren ser libres. Quieren tomar el control de su vida. Quieren lograr poder disfrutar la vida. Quieren estar en una relación sincera. Hay un pasado que quieren soltar acá. O una relación del pasado que quieren soltar. O ustedes quieren una nueva vida con alguien de su pasado que lo soltó a ustedes. Comenzar la nueva vida y soltar a su ex. Es que estoy sintiendo aquí varias cosas en general. De entrada hay un pasado que ustedes tienen que sanar. Tienen que sanar heridas de su infancia. Sanar, perdonar cosas del pasado para que puedan liberar. Para ustedes hacer ese cambio de esa nueva vida. Tienen que empezar por sanar heridas que han tenido abiertas. Que les han causado inseguridades, miedos, tensiones, rencores. Entonces hay que aprender a perdonar para poder lograr esto. Para poder alivianar sus energías y expandir su alma. Soltar su alma, liberarlo y sentirse libre. Para tomar el control de su vida, de sus emociones, de sus sentimientos. Hay que empezar por liberar el pasado. Por sanar. Pero aparte de todo, aquí Capricornio puede que quiera soltar a alguien en este momento. Una relación para ir a su energía más libre. Pero para alguno de ustedes estoy viendo alguien que lo soltó a ustedes en el pasado. O ustedes soltaron el pasado y ustedes quieren una nueva vida con esta persona. Porque aquí me llama llamar a su alma gemela. Y me sale con la encrucijada. Como que ustedes están pensando en comunicarse con alguien. O buscar a alguien de su pasado. Que aquí a lo mejor hubieron juegos mentales. Y tú le hiciste creer a esta persona que no eras para esa persona. O al revés, la persona te lo hizo creer a ti. Como que estabas actuando un poco inmaduro o inmadura. Porque todavía estabas entre dos mundos. O sea, no estabas seguro de qué querías. Y ahora tú estás pensando si tú quieres contactar a esta persona. Porque yo estoy sintiendo que no sabes si esta persona te va a aceptar. O puede ser al revés. Pero a mí me sale la encrucijada acá y llamar a tu alma gemela. Para alguno de ustedes, ustedes han estado rezando. Si son espirituales o entienden la espiritualidad. Aunque me imagino que sí porque están acá viendo esta lectura. Puede que ustedes hayan estado conectando con sus guías espirituales. Meditando, pidiendo, tratando de manifestar o visualizar que esta persona regrese a su vida. O buscando alguna ayuda espiritual para que le den una guía de qué hacer. Porque esta carta dice tus oraciones, afirmaciones y visualizaciones te ayudan a unirte con esta persona. O sea, ustedes han estado donde llamar a esta persona telepáticamente o lo que sea. O viceversa. Ambos ustedes a lo mejor lo están haciendo. Y a lo mejor por eso es que tú no puedes soltar esta energía. Esto también puede ser alguien que esté haciendo esto contigo. Pero aquí me habla de una duda. De que si me atrevo a contactar o no. Porque está la encrucijada ahí. O sea, que eso me está hablando de que qué hago. Me atrevo, no me atrevo. Porque aquí hubo una carta de juego. De que alguien le hizo creer a la otra persona. No, esto no es para ti. Y eso más bien fue por miedos. A lo mejor con esta carta acá de libérate. Puede ser que también algunos de ustedes hayan reconocido o hayan conocido o hayan conocido a una persona que ustedes sienten que es lo que siempre han pedido al universo. Siempre han manifestado. Siempre han querido. Y esta persona está en su vida. Pero para ustedes estar con esta persona tienen que tomar una decisión de cambios que tienen que hacer en su vida. Puede ser dejar otra relación. Puede ser mudarse. Puede ser, o sea, cambiar de mundo. Cambiar de vida. Y ustedes en realidad quieren una conexión con esta persona. Pero están en una encrucijada. ¿Me atrevo o no me atrevo? Tienen aquí culpabilidad. Están muy metidos en su cabeza. Hay quien se siente mal. Se siente culpable. No puede pensar. No puede dormir. Tienen esta situación constantemente en la cabeza. Siento que aquí alguien actúa un poco inmaduro. Alguien actúa un poco mal. Y ahora eso está constantemente en la cabeza. Pero también están las dudas y los miedos. Porque alguien quiere moverse. O sea, yo voy a decir a alguien. Porque puede ser tú o la otra persona. Pero bueno, voy a seguir refiriéndome a ti, Capricornio. Y si tú sientes que no eres tú, pues no eres tú. Pero bueno. Siento que a lo mejor tú acá en actuar. Pasaba que estés de una manera inmadura. O hiciste algo a lo mejor porque no estabas preparado. Estabas entre dos mundos. Estabas pasando un cambio. Un momento difícil. Y ahora tú sientes mucha culpabilidad por esto. O esto es una situación que tú quieres resolver. Y no te sale de la cabeza. Es como que piensas en esto el día entero. Y esto te está atormentando. Y es con el número 8. El número 8 me habla de ciclos. O sea, ciclos repetitivos. Que tú das vuelta y vuelta y vuelta en el mismo lugar. Y no encuentras cómo salirte de allí. Aquí me sale que esto te está causando mucho estrés. Este es el número 7. Y es la carta del estrés. Y aquí veo que hay como un monito. Él está encima de esos globos. Y el monito está como amenazando a romper el globo. Y él está como haciendo muchas cosas a la vez. Que me está diciendo que esto a ti te ha causado mucho estrés. Aquí otra vez me habla de juegos. De manipulaciones. O me habla de una situación que había que balancear. Y alguien... Bueno, la carta dice no es para ti. Alguien hizo creer. Bueno, esto no es para ti. Pero aquí esto es realidad. Ahora te está causando bastante estrés. Yo te veo a ti muy estresado. Muy estresado. O con una relación que tú quieres resolver de tu pasado. Que a lo mejor sientes que no actuaste de la manera correcta. Y ahora tú no sabes cómo resolver. Porque no sabes si esta persona te va a aceptar de vuelta. O que te veo a ti queriendo cambiar tu vida. Dejar ciertas situaciones atrás. Y estás como pensando mucho en esto. ¿Será que me atrevo o no? Porque aquí está la encrucijada. ¿Será que me atrevo o no me atrevo? ¿Será que me voy de este empleo? ¿Será que me mudo? ¿Será que dejo atrás estas amistades? ¿Será que dejo atrás este matrimonio? Lo que sea que tú estás pensando acá. Te tiene con bastante estrés. Con bastante conflicto. No dejas de pensar en esto. Y te tiene agotado. Tú quieres liberarte ya de esta culpa. Quieres liberarte de este sentimiento que a lo mejor no has confesado. Quieres liberarte de lo que sea que te está atormentando. Tú quieres liberarte ya. Y tiene que ver aquí con un pasado. O con una ex. O posiblemente una relación que tengas ahora. Que quieres soltar. Ponemos aquí. Suelta a tu ex. Suelta a tu ex. Mira. Si tú quieres avanzarte aquí a una nueva aventura. Para mí en esta carta. Esta es la carta de la aventura. Tú estás viendo la felicidad del lado allá de la oscuridad. Tú quieres seguir esa luz. Tú quieres ir por esa luz. No sabes que te espera del lado de allá. Pero quieres ir. Quieres aventurarte. Quieres tomar la vida con más. O sea. Quieres liberarte. Pero aquí. Para algunos de ustedes tienen que soltar primero otra relación para esto. Porque ustedes quieren hacer esta nueva vida. Miren. Nueva vida. Ven. Ustedes quieren hacer esta nueva vida. Pero algunos de ustedes tienen que soltar algo. O el pasado. Los miedos. Las inseguridades. Una relación que están. Hay algo que soltar. O pueden ser las culpas. O puede ser arreglar la situación acá con el pasado. Podemos aquí llamar a tu demás. Pero yo creo que ustedes se están diciendo. ¿Será que sí me atrevo? Para algunos de ustedes es que hay una persona acá que ustedes quieren atreverse. Que a lo mejor en el pasado ustedes rechazaron. Ustedes rechazaron porque no estaban listos o listas para esta persona. Y ahora ustedes quieren tomar un paso de fe a esta persona. Pero no saben si hacerlo. No saben si atreverse. No quieren soltar a esta persona. Y van como que a dejárselo. Están tratando de meditar. Están tratando. Yo no les dije ahorita. Que para algunos de ustedes que son espirituales. Están tratando de pedirle ayuda a sus guías espirituales. Miren esta carta. Y es el número 4. Aquí me está hablando de que ustedes a lo mejor. No necesariamente están expresando mucho sobre esto. O sea, no están hablando mucho con nadie sobre esta situación. Esto puede ser que ustedes sea algo que ustedes... Un dialecto o un dilema interno que ustedes tengan. ¿Ok? Puede ser también acá que ustedes estén sintiendo su intuición. Les está guiando a tomar este paso. Pero ustedes por mucho tiempo no quisieron aceptar lo que estaban sintiendo. Aquí también puede ser que ustedes estén por fin deseando dejarle esto como que... A ver qué pasa. Al destino. Y a la vez estoy sintiendo que ustedes están intentando comunicarse con esta persona a nivel telepático. Como que ustedes quieren que sea esta persona quien regrese o yo no sé. O están pidiendo aquí algo. Pero aparte están como que tratando de fluir. Voy a dejar las cosas fluir. Pero no quieren soltar esta relación. Tenemos al soldado. Ustedes han estado luchando acá con sus miedos, con sus inseguridades. Ustedes a lo mejor actuaron a la defensiva en un pasado con esta situación o con esta persona. Y esto fue lo que le ha causado el estrés porque ustedes a lo mejor sintieron que hicieron las cosas mal. ¿Ok? Aquí vemos la muerte y la muerte me habla de una transformación. De que ustedes sienten que esta relación a lo mejor terminó y ahora tienen miedo de que haya sido así. Por eso tienen ese estrés. Pero también ustedes quieren terminar ese estrés. Quieren terminar esa culpa. Quieren terminar eso de estar aguantando unos sentimientos que a lo mejor nunca llegaron a expresar. Y ahora quieren hacerlo. Ustedes a lo mejor aquí en un pasado se comportaron de una manera un poco manipuladora. Un poco inmadura. ¿Ok? Y les recuerdo si no son ustedes, no son ustedes. ¿Ok? Puede ser la otra persona o puede que no les pegue. Aquí tenemos la carta de la amistad. Puede que esto haya sido con una persona que era una amistad. O ustedes sentían cierta familiaridad con esta persona. Como ustedes se sentían en casa. Ustedes sienten que aquí algo terminó porque aquí hubo alguien que estaba a la defensiva. Ustedes sienten que ustedes... Ok. Que aquí terminaron la relación. Y tenemos ahora suspiro. Ahora ustedes están suspirando por esta persona. Ustedes se la pasan pensando cómo hago. O esta persona mucho tiempo también estuvo haciendo esto. Hay una rosa aquí en el piso. Esta persona estaba mirando hacia acá. A lo mejor hubo alguien acá que estuvo esperando por ustedes o queriendo arreglar esta situación. Y ustedes no necesariamente hicieron... Pero aquí veo a alguien que quiera arreglar esta situación. Y no sabe cómo hacerle. No sabe si atreverse o no. Siente que esto posiblemente ya haya terminado. Para siempre. Ok. Porque me habla de... Que alguien estuvo en la defensiva. Como que alguien mató acá esta situación. Y era una amistad a lo mejor. Y ahora hay tristeza. Ustedes quieren un compromiso con esta persona. También puede ser cuando ustedes conocieron a esta persona estuvieran comprometidos. Y ustedes... Pero ustedes en realidad sienten que esta persona... Sus almas están comprometidas. Ustedes quieren celebración. Puede que ustedes la pasaban muy bien con esta persona también. Ustedes. Porque por ahí vimos acá hay dos personas a un columpio. A lo mejor ustedes se conocieron desde muy jóvenes. O simplemente cuando se conocieron la pasaban muy bien. Y ustedes están acá como extrañando esto. Ahora, si se trata de un empleo es lo mismo. O sea, vamos a... Es que no quiero seguir repitiendo lo mismo para no sonar como disco rayado. Y en realidad al principio vi una mezcla de que Capricornio está cambiando su vida en general. O quiere cambiar su vida en general. Liberarse de muchas cosas que a lo mejor se ha mantenido allí. Simplemente porque le han... Ha creído que esa es su responsabilidad o su obligación. Pero no es feliz. Y ahora quiere soltar esto. Quiere cambiar su vida en general. Pero ahora me están trayendo más a algo que tiene que ver con una relación. Entonces si ustedes ven que yo dejé de mencionar la parte económica. La parte en general. Es porque acá me están trayendo más el enfoque a una relación. Que ustedes quieren un compromiso con esta persona. Ustedes quieren hacer las cosas bien. Quieren cambios. Este es el número 5. Ustedes sienten que esto es una persona a lo mejor muy sabia. Con el alfante. O ustedes lo son. Una conexión espiritual. A lo mejor ustedes tenían un compromiso que primero tenían que terminar. Ustedes tenían un compromiso con alguien. Un contrato. Que primero tenían que terminar. Porque tenemos la muerte acá. O sea que aquí había que terminar. Pero ustedes a esta persona de todas maneras quieren un compromiso con esta persona. Puede que ustedes estuvieran entre dos personas también. Y tuvieron que decidir por una. Y eligieron la relación donde estaban. En el compromiso donde estaban. Estaban entre dos mundos. Y eligieron el compromiso donde estaban. Y como que están sintiendo que para eso tuvieron que sacrificar posiblemente a alguien más. Si aquí me habla de egoísmo. Me habla de. Aquí hay niños. Y él está llenando las copas a los niños. Me está hablando de. Y esto es. O sea como que. Alguien fue egoísta. Alguien como que dijo. No yo voy a ir por mi. Propia situación. Y se alejó. Tú te alejaste a lo mejor de esta relación. O esta persona se tuvo que alejar de ti. Por algo. Pero aquí veo a alguien que se alejó. Pero ahora el 8 de oro. El 8 de copas también. Para mí me habla de alguien que. Quiere regresar. A tomarse todas estas copas. Que a lo mejor en el pasado alguien le ofreció. Aquí había alguien. A lo mejor el capricornio. Llenándote todas tus copas. O sea brindándote todo tu amor. Todo su amor. O intentando brindarse su amor. Pero no. Como que no hiciste mucho caso. Te tomaste todas las copas. Y te fuiste. O no tomaste las copas. Pero aquí se ven vacía. Y ahora tú no sabes. Porque ahora tú no sabes. Ahora tú quieres regresar. Pero tú no sabes si esta persona. Te va a aceptar. Si tú quieres regresar a hacer una nueva oferta de amor. Tú quieres ofrecerle a esta persona sentimientos. Quieres hablar de tus sentimientos. Quieres ofrecerle un compromiso. Tienes una decisión aquí que tomar. Yo te veo aquí que tienes muchas decisiones que tomar. Decisiones acerca de cambios importantes en tu vida. Pero sobre todo decisiones acerca de un compromiso con alguien. Posiblemente salirte de un compromiso y entrar a otro. O simplemente aquí me habla de unos cambios bastante fuertes. Aquí también me habla de la unión. El número dos representa la unión. Y tenemos el mago acá. El mago me habla una vez más de alguien que estuvo manipulando la situación. Una persona que es muy ágil con las palabras. Que a veces hace trampa para lograr lo que quiere. Con esta carta acá me habla de alguien que manipula la situación. Una persona muy analítica. Pero también habla de alguien que quiere trabajar en sí mismo. Pero como me sale con esto acá. Me está hablando de que a lo mejor tú intentaste manipular esta situación de alguna manera. Y esta persona te soltó. O viceversa. Puede ser al revés. Pero aquí veo a alguien también ahora que quiere manifestar esta situación. Que siente que tiene todas las herramientas ahora para lograr esto. Y quiere por fin tomar como que una acción a esta situación. Aquí veo un mensaje que viene. Uy, salieron muchas cartas. Ok. Aquí ahora viene un mensaje. Alguien quiere poner el esfuerzo acá. Ok. Alguien quiere dejar algo atrás para ir hacia un nuevo futuro. Esta carta es parecida a esta de acá. Ah, no. ¿Dónde está? Esta de acá. Ok. Alguien quiere como seguir su lujo. Hay un mensaje acá. Ustedes sienten que esta persona, que posiblemente sea una reina de bastos, Aries, Leo, Sagitario, pero no tiene que ser. Una persona muy sensual, muy carismática, muy admirada, muy respetable. Una persona que conoce su valor, que tiene mucho fuego, mucha pasión por la vida. Ok. Una persona que a lo mejor es muy trabajadora. Puede que ustedes hayan conocido a esta persona en su trabajo. O simplemente esto habla de que ustedes por fin quieren poner el esfuerzo en esta relación. Ok. Quieren que están planeando algo, planeando un regreso. Están trabajando fuerte en algo que están planeando. Y aquí me habla de que esto ha sido mucho tiempo que ha durado. Y aquí vemos que en este momento como que no hay mucha acción. Porque no hay mucha acción acá de tu parte. Por lo menos en estos próximos días o lo que sea. Porque tú imagina que estás enfocando en el trabajo, en el dinero. O estás enfocándote en cómo puedes hacer para que esto se te dé. Porque tú sientes que esto no va a ser tan fácil ahora. Y entonces estás aquí como que planeando, pensando bien, buscando la perspectiva de ambos partes. Pero tú no puedes soltar a esta persona. So que no creo que ahora va a haber un poco de movimiento. Más bien creo que vas a estar aquí como planeando. Pero a la vez esto es algo que te está pesando mucho. Y tú quieres resolverlo ya. ¿Por qué tenemos el mago acá? No, Eva. ¿Por qué tenemos el mago? Sí. Tú quieres ofrecerle algo nuevo a esta persona definitivamente. Un compromiso. Algo bastante estable. Algo serio. Tú sientes que esta persona fue un regalo de Dios para ti. Un regalo del universo. Tú quieres a lo mejor incluso regalarle algo. Estás pensando, ok, ¿cómo puedo ir? Quieres regalar algo. Tú no quieres llegar con las manos vacías. Estás pensando qué hacer. Estás planeando cómo hacer y qué hacer y cuándo hacerlo. Porque no quieres fallar. Vas con la energía del mago. Y con la energía de la reina de bastos. O sea, no quieres fallar. Quieres hacer las cosas como que te salgan bien. Entonces, por eso estás en esta energía acá. Donde más bien estás en plan de planificando, pensando detalles. O alguien quiere hacer esto contigo. Entonces, ahora te voy a sacar un mensaje del oráculo. Estos son cartas que yo, mensajes que yo canalicé una noche que me despertaron. Están a la venta. Si quieren, el enlace está abajo en la caja de descripciones. Ok. Les voy a sacar mensajes de este oráculo ahora para ustedes. Déjenme recoger las cartas. Les dejo... Si ustedes sienten que ustedes se han conectado con esta lectura. O que a ustedes les parecen que resuenan con la lectura. Yo los invito a que se unan a mi página de Patreon. Donde yo hago versiones extendidas de todas las lecturas semanales y mensuales. Para las personas que están allá. Así que si quieren unirse, abajo está en la caja de descripciones. Está el enlace para que lo hagan. Y... Si no, pues nada. Nos vemos la próxima semana. Pero no se vayan todavía cuando he terminado. Esos que son nuevos acá, no se olviden por favor de suscribirse. Y habilitar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando yo subo videos nuevos. Y los que ya están conmigo. Gracias mis amores por su apoyo. Regálenme un me gusta por favor. Que así me dejan saber si esta lectura les gustó. Y también ayudan a que este video circule. Para que llegue a otras personas que también les puede ayudar. Y ustedes ya saben que esos comentarios para mí son muy importantes. No siempre puedo contestarlos. Pero siempre los leo. A veces le pongo los corazoncitos. Otras veces no. No tengo el tiempo tampoco. O sea, porque voy leyendo rápido. Así que... Espero que me pongan sus comentarios. Vamos a ver que tenemos acá para Capricornio. ¿Me darías otra oportunidad? Sí, perfecto. Mira, esto confirma lo que estamos viendo en la lectura. Capricornio quiere regresar a alguien y quiere que le dé una oportunidad. No sabe si se la van a dar. Mira, dice nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Definitivamente Capricornio está planeando acá un regreso. O alguien está planeando un regreso hacia Capricornio. ¿Qué más? Ahí está. Para esta lectura de Capricornio. Te siento aunque no estés. Yo les dije que algunos de ustedes tenían una conexión espiritual con esta persona. Se conectaban a través de la telepatía. O por lo menos la que estaban intentando ustedes. ¿Cómo decirte que te amo? Confirma una vez más que alguien no expresó sentimientos. Espero que estés feliz ahí. Ok, una más. Una más. Bueno, ok. Dos más entonces. Rezo para que seas feliz. Definitivamente esto es una persona que tal vez te está observando a la distancia. O te siente a nivel energético. O tú estés haciendo esto con esta persona. Y tú sientes, ok. Que quisiera, ok. Tú tienes algún cierto nivel de protección. De protección sobre esta persona. Vimos ahorita que posiblemente era una amistad. Y, o sea, tú quisieras que esta persona esté bien. No entiendo qué nos sucedió. Ok. Es lo que tengo para ustedes, Capricornio. Muchas gracias por estar conmigo en esta lectura. Una vez más, si quieren ver la visión extendida, el enlace está abajo en la caja de descripciones. Para que se unan a mi página de Patreon. Y, por favor, suscríbanse. Abiliten esta campanita de notificaciones y regálenme un me gusta. Los quiero mucho, mucho. Bendiciones para todos. Bye.